suscríbete a youtube gracias por el apoyo que me la están dando la plataforma sigan suscribiéndose compartiendo dando like vayan ahí comenten en la caja de comentarios inmediatamente estaré respondiendo a todas sus sugerencias gracias por el apoyo suscríbanse roberto suárez el rey de la cocaína entre los años 80 un narcotraficante lo cual pablo escobar le rindió homenaje y le rindió respeto este narcotraficante fue llamado rey de la cocaína porque controló un por ciento muy alto en esa época y también que este narcotraficante hizo algo que ningún narco ha hecho en la historia este narcotraficante nunca tuvo que quitar una vida a nadie para tener su negocio en las cúspides como digamos nosotros este narcotraficante nunca le hizo un daño a nadie si las autoridades si le hicieron daño a él mataron a su hijo algo a la elba algo que lo lastimó seriamente y es cuando un narcotraficante actúa de manera sigilosa de manera grotesca brutalmente cuando le le matan un pariente muy cercano o algo que se trata así como un hijo pero roberto suárez un hombre muy recto y educado que lo único el único problema de fue meterse en este negocio oscuro que fue el negocio de la cocaína pero roberto suárez un hombre muy respetuoso que respetaba la leer un hombre que ayudó a muchas personas en su pueblo construcciones de iglesias casas ayudas jóvenes para los estudios y un sinnúmero de cosas más en un narcotraficante muy bueno y respetado en su comunidad nunca le hizo el daño a nadie le voy a hablar de los inicios de este gran narcotraficante que al día de hoy las personas lo admiran con respeto roberto suárez gómez en santa ana del yakuma ven el 8 de enero del año 1932 santa cruz de la sierra el 20 de julio del 2000 apodado y conocido como el rey de la cocaína forma grande narcotraficante boliviano del siglo 20 que jugó con el rol principal en la expansión del tráfico de cocaína en bolivia roberto suárez nació en la población de santa ana y yakuma como le dije hace unos minutos en el departamento de ben y el 8 de enero del año 1932 sus padres fueron nicodemes suárez y blanca gómez roca roberto suárez gómez fue vicinieto del empresario boliviano nicolás suárez callao o calao a mediados de los años 70 comenzó su relación con el jefe de cartel colombiano pablo escobar y luego empezó a reclutar a productores de coca para su propia compañía la corporación el año 1980 financió el golpe de estado que impuso a bolivia la sangrienta dictadura militar de luis garcía mesa en la cual su primo luis arce gómez tuvo como ministro de interior y orden y ordenó el asesinato de muchos sindicalistas e intelectuales bolivianos incluido marcelo quiroga santa cruz en una carta al presidente de eeuu ronald rigan en el año 1983 ofreció entregarse si si eeuu pega pagaba la deuda externa de bolivia de más de 3 mil millones de dólares y se liberaba a su hijo en el año 1988 fue sentenciado a 15 años en la cárcel de prisión de san pedro en la ciudad de la paz por tráfico de drogas pero fue liberado en el año 1996 durante el gobierno de sánchez de losada murió cuatro años después presuntamente asesinado en la ciudad de santa cruz su muerte dejó a sus cuatro hijos huérfano y sin dinero ya que la policía incautó sus posesiones sus hijos fueron roberto suárez levi y gary suaves levi el de suárez y levi harold suárez levi el personaje de alejandro sosa el narcotraficante que le suple la droga a tony montana en la película skype está basado en roberto suárez en el año 1982 roberto suárez envía una carta al presidente ronarriga que le ofreció la entrega bajo sus condiciones libertad de su hijo que fue la que le mencioné hace un momento fueron las cosas que roberto suárez le propuso a los estados unidos para entregarse roberto suárez un narcotraficante el cual traficó cocaína hacia los estados unidos y también él hizo hizo fue el socio de pablo escobar por un momento no fue pero esa sociedad de ellos siempre se mantuvo entre entre amigos entre ellos mismos después que logró dividirse de pablo escobar pablo escobar como le dije aquí al inicio le guardó un respeto grande a este gran narcotraficante bautizado por la prensa como mujer de la cocaína roberto fue durante años mayor proveedor de drogas de pablo escobar y de cartel de medellín de desde sus laboratorios en la amazonia boliviana llegó a exportar dos toneladas de droga a diario para su socio de cartel y también a europa y eeuu en una operación conjunta con la cia está de gran corporación que gozaba de la protección de altos mandatarios internacionales así como militares y gobernantes bolivianos fue conocida como el general motors de narcotráfico la ayuda de ley viuda de rodrigo suárez narra sus vivencias y revelaciones que hizo el productor de la droga más pura del mundo la memoria implacable de la autora de desveladora financiación de golpes de estado e involucramiento de claus barbie el canicero de lion la implicación directa de roberto calvi el banquero de dios la negociación de las rutas con la general noriega y con el gobierno cubano y plan acolado con el coronel oliver norte para financiar a la contra nicaragüense en el producto de la venta de cocaína en eeuu roberto suárez pues robin hood boliviano como le llamaban las personas y uno de los hombres más buscados de la de intentó salvar a su país de la miseria y pagar la deuda externa boliviana desengañando decidió entregarse a las autoridades y tras cumplir una breve condena que murió en libertad le voy a dar un dato muy interesante un dato que la cual no se ha hablado en los años que tiene el negocio de narcotráfico que han pasado grandes narcotraficantes pablo escobar roberto suárez gonzá gonzalo rodríguez napulate una palabra rota español 1 número de narcotraficantes más el único narcotraficantes la historia que vendió una cocaína pura pura fue roberto suárez roberto suárez fue un gran propulsor en el crecimiento del cárter de medellín porque cuando él empezó a negociar a proveerle a pablo la cocaína ustedes saben que los gringos mientras la cocaína es más pura ellos más les gusta consumirla porque la cocaína cuando es pura no es que hace gran efecto a las personas en el cerebro no lo pone a ver las alucinaciones de las películas que ellos quieren ver pero el único narcotraficante que le vendió cocaína pablo cobalt pura de verdad sin 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 ligar la fue roberto suárez porque los narcotraficantes de ahora le gusta ligar mucho la cocaína con gasolina y fentanilo que por eso que hoy la cocaína está matando mucho más fácil a la persona pero antes este producto cuando estaba en manos de roberto se traficaba era pura no había que volver atrás ni ni que ni ni que pablo escobar tuviera esa no fuera dica como le digo a tener a no confiar en esta persona pablo cobalt cuando conoció roberto suárez desde un punto de vista que lo conoció confió en esta persona y más cuando este hombre le envió a pablo escobar este producto puro sin sin estar ligado que fue la cocaína es el trabajo de esta persona de roberto suárez aunque como le dije el único problema de él fue meterse en el negocio de narcotráfico era un hombre recto trabajador y que luchaba por su país esa era su principal fuente luchar por su país y sacarlo de la miseria donde estaba bolivia metida hundida en deuda ya casi en manos de los estados unidos de estados unidos estado punto ya de hacer lo que se le pegara la santa gana con bolivia pero de la noche a la mañana surgió este narcotraficante y sacó las manos los brazos para su país luchar y salvarlo de la deuda esa deuda se llegó a pagar cosa que el gobierno de los eeuu ronard reagan nunca lo dijo pero eso se mantuvo en silencio eeuu aceptó la propuesta de roberto suárez aunque ellos después por detrás lo traicionaron no cumplieron con la palabra de roberto suárez pero si la deuda externa se pagó esto es todo amigos sigan suscribiendo ese canal muchas gracias